El artista tiene que estar constantemente inspirado. La inspiración se encuentra en muchas partes, ¿no? Por supuesto en la vida, en las cosas que son incluso gratis, que le hacen a uno muy feliz, cosas muy simples. Ellos traen el talento en la sangre, ingenio que todos proyectan compartiendo la misma profesión, la actuación. A los hermanos de Mian, Odiseo y Bruno Vichir, el amor por la actuación les viene de herencia, cuya dinastía actoral comenzó con sus padres Maricruz Nájera y Alejandro Vichir, quienes ya conocían muy bien el medio artístico y han trabajado juntos en varios proyectos, tanto cine como teatro. Así que desde chicos, estos hermanos han estado entre luces, camerinos y un público que los ovaciona cada vez que están arriba del escenario. Desde pequeños, los Vichir mostraron que tenían personalidades muy distintas. Su madre, la actriz Maricruz Nájera, confiesa que Odiseo siempre despertaba de buen humor y era el más ordenado. Bruno, el más inquieto, siempre andaba haciendo inventos y escribiendo poemas. Mientras que Demian, de chiquito, tocaba la guitarra, cantaba, componía canciones y era el que buscaba que todos estuvieran juntos. Cuando estos hermanos decidieron convertirse en actores, sus padres los apoyaron totalmente, aunque les advirtieron que era una profesión de muchos sacrificios. Al mayor de los hermanos Odiseo, le nació el gusto por la actuación cuando tenía nueve años. Ha probado todos los géneros actorales, pero sin duda, ama al teatro. Es recordado por su excelente participación en la puesta en escena La Dama de Negro, además de destacar en diversos papeles antagónicos y obtener varios premios y nominaciones como Mejor Revelación Masculina por la telenovela Monte Calvario, Mejor Actuación Masculina por la serie Mujeres Asesinas y la nominación a Mejor Villano por la telenovela Amigos por Siempre. Demian se mudó a los 22 años a Nueva York, pese a la negativa de su padre. Cuando realizó una audición para el renombrado Lee Strasberg Theater and Film Institute, le dijeron que él ya era actor y que mejor se ahorrara la colegiatura. Demian dejó de actuar por un tiempo y comenzó a trabajar como ayudante de mesero en el restaurante Rosa Mexicano. Más tarde viajó a Los Ángeles, California, donde estuvo cuatro años realizando casting sin obtener nada. Así que volvió a México y comenzó a interpretar otros roles. Participó en varias telenovelas como Nada Personal y Demasiado Corazón, y películas como Rojo Amanecer y Miroslava, por mencionar algunas. Hasta que decidió regresar a la meca del cine, convirtiéndose en 2012 en el segundo actor mexicano en ser nominado al Oscar a Mejor Actor por su Interpretación en A Better Life. En 2013, obtuvo el papel de coprotagonista al lado de Diane Kruger en la serie estadounidense The Bridge. Bruno, el más chico de los hermanos, inició su carrera a los 16 años en la cinta Under Fire de 1983. Ha hecho cine tanto en México como en otros países y ha obtenido varios premios como Mejor Actor en el Valladolid International Film Festival por el Callejón de los Milagros. El premio hace como Mejor Actor de Reparto en la cinta Nadie Hablará de Nosotras Cuando Hayamos Muerto, entre otros. No obstante, ha enfocado su carrera en el teatro, pues considera que es el mejor entrenamiento que puede tener un actor. Siempre presentes en la escena actoral, estos hermanos han demostrado que tienen lo necesario para triunfar. Por eso los bichir son mexicanos chingones. ¡Ándale pues! Está aquí nosotros, uno de los grandes talentos que le ha dado esta familia, Odiseo. ¡Bravo! Gracias, 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 muchas gracias, muchas gracias, 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 muy amable, muchas gracias, gracias de corazón, muchas gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, qué maravilla tener Odiseo a ti, un hombre que ha tenido la fortuna, la dicha, el placer de ver lo generoso que eres arriba del escenario. Nos ha tocado compartir juntos arriba del escenario. Eres un hombre grande arriba de él, pero abajo creo que más todavía, abajo del escenario, en el camerino, entre los amigos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mauricio, gracias, Luz, gracias, Luz María. Estamos muy agradecidos con este recibimiento a nombre de la familia, que no están en este momento conmigo, pero que mandaron muchos saludos y besos y abrazos. Les agradecemos mucho este trato, este recibimiento y este cariño que expresan con todo lo que han realizado para esta presentación, esta plática aquí con ustedes. Gracias a todos los que han formado parte de todo este maravilloso equipo de trabajo en presentar estas imágenes y la forma en la que me dan la bienvenida. Gracias, gracias, muchas gracias. Para los que hemos trabajado contigo, de verdad, es un privilegio porque, bueno, ya el nombre, tu apellido, ya tiene un sitio importante, ¿no? Y cuando nosotros los actores de pronto tenemos la oportunidad de compartir un escenario, un set de televisión y ver la sencillez con la que tú llegas, con la que saludas a cada uno del staff, a toda la gente, tienes una humildad. No he tenido la oportunidad de trabajar con tus hermanos, pero yo sé que también son así. Y eso habla de unos valores que seguramente sus papás se los inculcaron a los tres. Entonces, cuéntanos sobre esta manera de ser tan humilde y tan... ¿Tan bichir? Tan bichir, bien bichir. Ay, qué bellos son. Es muy hermoso lo que dices y lo que has expresado también, Mauricio. Gracias. Mira, Maricruz Nájera y Alejandro Bichir, muy jóvenes, muy, muy jovencitos, se conocieron haciendo esto y era otro planeta, otro mundo y ahora nunca nos imaginamos que nos tocaría vivir cosas tan bonitas como esta. Entonces, el universo que conocimos siempre fue nada más hacer teatro y estar encerrados en el teatro muy felices ahí. Sí, es todo lo que aprendimos a hacer y Maricruz es una mujer muy risueña, tiene un gran sentido del humor, es muy juguetona, tiene un gran talento, es una actriz con una sensibilidad extraordinaria y como madre es muy exigente, muy, muy exigente, muy precisa con lo que quiere de nosotros desde pequeños. Y pobre, tuvo tres varones, entonces, para volverse loco, sí, de la locura, ¿no? Y tuvo que ser muy firme con nosotros. Quizás sea por eso que nosotros la tenemos muy presente. En todo lo que hacemos la estamos escuchando constantemente y sentimos su jalón de orejas. Y también de Alejandro, Alejandro es más juguetón en el sentido de que es muy inquieto, Alejandro también es muy risueño, muy juguetón. Lo que sucede es que él está absorto en su trabajo también y fue un padre, maestro de actuación, director de escena, muy dedicado a su trabajo. Entonces, a través de su amor al trabajo fue como nos dio su amor. El amor de padre fue el amor que él expresó a su trabajo. Y creo que eso es también lo que nosotros devolvemos a los compañeros, esa forma que él tiene de tratar a todo el mundo y de comunicarse con todo el mundo con un absoluto respeto y cariño y siempre al servicio de los demás, lo que se les ofrezca, lo que quieran, lo que pidan. Decía que era otro planeta porque si yo he sabido que íbamos a tener la dicha y la bendición de recibir estas atenciones y esta mirada pública, pues quizá me habría arrepentido y habría escogido otro trabajo menos público porque me cuesta mucho, me causa mucho preocupación, nervio, timidez y prefiero hacer lo que aprendí a hacer, que es estar en el escenario, que es donde me siento libre, me siento a gusto, cómodo y no soy consciente de todas estas situaciones. Sí, porque no soy muy... No salgo mucho. Desde muy mocoso estuve dedicado a lo mío y no salí mucho. Entonces, siempre es complicado para mí el intercambio social. Sí, me abruma. Me encantaría compartir esto de repente porque cuando nos tocó compartir escenario en La Dama de Negro, tantas y tantas y tantas noches, a la hora de recibir el aplauso del público que tenemos la fortuna de que nos fuera a ver, siempre, obviamente, el gran aplauso llegaba para Odiseo. Pero inmediatamente lo primero que intentaba hacer era callarlo. Se le decía ya, 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 eh, eh, ya, ya, ya. Sí, verdad. Cuando el público se desbordaba todo el tiempo en aplausos, en gritos al recibir esta cátedra de actuación y tú le dices, calma, calma, ya, ya, bájenle, bájenle, tengo cosas que decirles. ¿Pero por qué sucede esto en ti? No es que no sientas que mereces ese reconocimiento. ¿Qué sucede dentro de ti cuando eres halagado de esta manera? No sé exactamente dónde está la raíz del asunto porque el entrenamiento en el teatro incluye una colección de ejercicios que vienen de diferentes fuentes y disciplinas y que tienen que ver con trabajar en equipo, estar en orden, hacer las cosas para que funcione toda la maquinaria y poco tiene que ver con estar en el centro y recibiendo todo el aplauso y todo el foco de atención. Así fue el mundo que conocimos cuando crecimos. No nos imaginamos que las cosas iban a cambiar y me acostumbré mucho a eso, a ser muy calladito, muy obediente, muy ordenadín. Para no llamar la atención. Sí, no me gusta nada, me pone muy nervioso llamar la atención. Me gustaría a partir de este momento, Odiseo, lo digo con todo respeto, poder seguir avergonzándote aún más para entregarles a toda tu familia, a ti presente en este momento, a los Pichir, nombrándolos como tanta gente los conocemos en este país y no solamente aquí, sino en muchos lados más allá de nuestras fronteras, como unos mexicanos chingones. ¡Eso! Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. No, no, no. Ya, no me avergüenze, no me avergüenze. ¡Arriba! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ver vueltas! ¡Arriba! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por su cariño! ¡Gracias por esto! ¡Gracias, Luz María! ¡Gracias, Mauricio! ¡De aquí, directo a terapia!